Hijo, apareció, ¿qué le pasa a este niño? Está llorando No sé, llegó a la escuela a buscarme, parece que fue a ver a Verónica y... ¿Qué pasó? Es que la Verón me echó de su casa y dijo que por culpa de nosotros dos había peleado con el Martín Oh, no, me parece que esta Verónica está totalmente obsesionada por Martín Sí, dijo que no nos quería ver nunca más Sí, 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 ella estuvo aquí Yo no sé, ¿hasta cuándo ustedes dos siguen pendientes de la vida de Verónica Alfaro? Pero deberías comprender que Guillermo tú ya terminaste con ella Y tú, hijo, date cuenta, ella no es tu madre, yo soy tu mamá Sí, pero lo que tú no te das cuenta es que a ella me importa Y que se está arruinando la vida por culpa de ese imbécil Cuando escucho yo tu voz Siento que comienza nuestro juego El programa del amor Yo ya soñé besándonos Es mejor la realidad Y llegar a enloquecer Mis manos se divierten cada vez Que recorren tu belleza, que recorren tu belleza, tu belleza Eres bella, superestrella de TV En tu piel En tu piel me vuelvo loco Y no lo puedo controlar Mis manos se divierten cada vez Que recorren tu belleza, tu revés Eres bella, superestrella de TV Eres bella, superestrella de TV Mis manos se divierten cada vez Que recorren tu belleza, tu revés Eres bella, superestrella de TV Eres bella, superestrella de TV Atrévete, no tengas miedo esta vez Aunque me digas que no, un beso te rodaré Eres bella, superestrella de TV Tu papá te andaba buscando súper apurado, Martín Seguramente quería que le devolviera el auto Oye, ¿qué te pasa a ti? ¿A mí? Sí, estás como raro ¿Nada? ¿No te pasa algo malo? No Entonces, cambia esa carita, ¿ya? Yo he tenido un día pésimo, horrible Sí, el mío también ha sido malo Yo te juro que en el club está el desastre Yo no sé qué voy a hacer ¿Supiste que están en huelga? No tenía idea ¿Qué te pasa a ti, Martín? No me pasa nada Yo voy a mi oficina ¿Pasó algo malo con la Verónica? Bingo Yo quiero conocer las tierras del reggae Pasearme por París Llevar un aro en la nariz Viajar a tu punto Mi espacio ver crecer No quiero perecer sin antes ver El cielo de Tiber Álvaro, por fin te encuentro ¿Dónde te habías metido, mi amor? Bueno, tuve cosas que hacer, Linda Tengo una reunión del directorio ahora Tengo que comentarte algo muy grave ¿Grave? Sobre Gerardo Page ¿De Gerardo Page? Nos estafó, mi amor ¿Cómo que nos estafó? ¿No te pidió 500 mil dólares? A mí no, Linda Al banco Bueno, da lo mismo La cosa es que no tiene un 20 Está absolutamente quebrado No tiene un 20 Gerardo Page no tiene un peso Y pensaba casarse con la Pilar Para estafarla ¿Qué estás diciendo, Diana? Uy, esto no es ninguna copucha, mi amor Me lo contó la propia Pilar No digas tonteras, por favor No es ninguna tontera, hombre Por Dios Gerardo Page nos estafó Fíjate que no ¿Cómo que no? Y los 500 mil dólares Me lo acabas de devolver, Linda ¿Cómo? Claro, esta tarde me devolvió Los 500 mil dólares, fíjese Gerardo ¿Pilar? ¿Te he estado esperando todo el día? He estado muy ocupado Ah, sí, muy ocupado En tus negocios, supongo Sí, sí ¿Sí? Sí Porque lo sé todo ¿Qué es lo que sabes? Ven para acá, Felipe Ven para acá No sé cómo No tiene su mente Se ha estado burlando de mí Eso es lo que ha dicho Bueno, el motivo principal De esta sesión extraordinaria Es analizar el conflicto Que afecta a nuestro club El conflicto holguístico En el fondo Esto es un caso inédito Insólito En la historia del Sporting Club Yo quiero plantear algo Muy delicado Pero Que no se puede dejar pasar A ver, dime Mira, Álvaro Tú eres un presidente Que da plena garantía A todos los miembros del club Pero no puedo decir Lo mismo de Diana Lamentablemente Ella se ha puesto Del lado de los holguistas Bueno, en ese caso Como ustedes comprenderán Yo no puedo Participar de esta sesión Para no influir al directorio ¿Me entienden? Yo creo que la Diana En ningún momento Quiso fomentar una huelga Entre los empleados Ella solo se manifestó En contra de que la teleserie Se grabara en el club Y yo la apoyo Pero hay formas y formas Porque tú, Irene No has actuado De una forma beligerante Lo mismo que la Pilar Lynch Que es una de las socias Más distinguidas del club Sin que nadie Tenga que decir nada de ella Discúlpeme usted Pero tanto como que Nadie tenga nada que decir De Pilar Lynch No está así ¿Por qué dices eso tú, Hernán? Bueno, pero que Pilar no ha pagado Una sola cuota En todo el año Lo peor, lo peor Te has estado burlando de mí Querías casarte conmigo Por mi fortuna ¿Qué te contó esa mentira? Y Guillermo Carter Me la contó Y a él se lo contó La Verónica Alfaro Eso es mentiroso Lo hacen para desprestigiar a Martín Ese es otro Que me tiene bien desilusionado Par de estafadores Eso es lo que son Perdieron toda su plata En Nueva York Que ahora vienen A hacerse el pino conmigo ¿Qué piensas? Que yo soy un estafador Sí, eres lo peor Por eso yo me separé de ti No sé en qué minuto Se me ocurrió Volver a casarme contigo Porque me equivoqué tanto Eso es lo que pienso de mí Sí, eso es lo que pienso de ti Quiero que te vayas Inmediatamente de mi casa Así, sin una explicación Sin saber si ese par de intrigantes Dicen o nos dicen la verdad Fuera ¡Fuera! Sí, ándate Y olvídate de Martín Mundo Ya me olvidé Y búscate una maleta más grande Para llevar tus pinchos ¿Qué? Porque esta Está llena ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dinero Y tú dices que yo estoy en la ruina ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De mi cuenta corriente ¿Cómo? De tu cuenta corriente Exacto, de mi cuenta corriente ¿Pero cómo, pues? Sí, 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 sí Martín le contó a la Verónica Que usted es... Sí, eso es una versión desintrigante Del Guillermo Carlos Sí, pero es que espérate No, ahora tú me vas a escuchar a mí No, no, porque estamos muy nerviosos No, no, yo estoy tranquilo Mira, yo estoy tranquilo Estoy tranquilo Pero tú me echaste y yo me voy No, no, no ¿A dónde vas? ¿A dónde? A hacer mi maleta No, tú Sí, me echaste de tu casa Sí, pero es que podemos reconsiderarlo No, jamás Por ningún motivo Pero es que mira, mira Y si ahora tenés rico Qué bonito Qué bonito Cuando tengo dinero Me vas a estar en tu casa Y si no tengo dinero Me echas a la calle Como un perro No, como un perro no Te juro que no Me contaste como un sinvergüenza Y eso sí que me lo voy a aceptar Por favor Por favor ¿Estás seguro, Hernán, que Pilar Lynch no ha pagado sus cuotas? Por supuesto, pues, Álvaro ¿Pero qué quieres que te muestre los libros para que me creas? No, no es necesario, hombre Hernán, me parece de muy mal gusto Que ventiles problemas administrativos menores Nadie va a pensar que la Pilar Lynch no quiere pagar sus cuotas Por supuesto, pues, es un absurdo ¿Tú le cobraste, Hernán? Varias veces Disculpen ustedes que yo insisto En una cosa casi pedestre, ¿no? Pero ustedes son más indulgentes Son socios igual que ella Entonces, pero yo soy el gerente de este club Y mi deber, mi responsabilidad Es cobrarle a la gente, ¿o no? Entonces preocúpate de los nuevos socios, pues ¿A qué te refieres? Mira, si no fuera algo tan grave y tan serio Yo me quedaría callada Pero si no digo lo que sé Estaría siendo desleal con el directorio y con el club ¿A ver qué pasa? ¿Cuánto misterio, Irene? Recientemente aprobamos la admisión de dos nuevos socios, ¿verdad? Sí, la creatinina Jabra y Gerardo Page Bueno, lamento decirles que fue un gravísimo error ¿Qué cosa? Gerardo Page no merece ser socio de este club Porque los Page están absolutamente arruinados Gerardo Page perdió su fortuna ¿Qué estás diciendo, Irene? Lo que oyes, Hernán Gerardo Page no tiene un centavo Y una persona indigente no puede ser socio de este club Ya, estoy listo No, Gerardo ¿Dónde te puedes ir? Claro que me voy No, pero es que esto es absurdo A tu edad ya tendrías que saber distinguir a las personas Gerardito, nos vamos a casar ¿Contigo? Después de que me trataste de sinvergüenza Jamás me casaría contigo Somos la pareja del año No, no insistas No quiero saber nada contigo Si quieres, mándate cambiar Yo no te voy a estar rogando Siempre supe que esto no iba a resultar Porque tú, con plata o sin plata Eres un fraude, Gerardo Page Mira, ¿quién habla de fraude? Perdóname, pero yo siempre he sido una dama, oye Una dama Que cree cualquier cuento que le cuentan Sí, es que contigo hay que ser muy desconfiada Nunca me tuviste confianza ¿Cómo te voy a tener confianza? Dejaste embarazada a otra mujer cuando estabas casado conmigo Señora Pilar Vicente Hola, don Gerardo ¿Dónde hacen esto? Eh, no Que Martín anda en el mío Le puedes ayudar con las maletas Claro Yo encuentro sumamente delicado este asunto, Irene ¿Cómo Gerardo Page se va a casar con Pilar Lynch? Ese es el punto, pues Si Gerardo se casa con Pilar en estas condiciones Cualquiera puede pensar mal Y dime Pilar, ¿sabe que Gerardo está en la ruina? No ¿De dónde sacaste eso tú, Irene? Lo único que puedo decirte es que Gerardo Page lo contó Gerardo Page no está arruinado, Irene Pero ¿y cómo lo sabes tú? Porque yo soy su banquero Y me acaba de devolver un préstamo por 500 mil dólares Gerardo Page es y va a seguir siendo millonario, Irene Así que no sigamos pensando en sacarlo como socio Así que no Dejemos esa tontera a un lado Sigamos por favor hoy, Hernán Bueno Parece que los problemas de hoy son los nuevos socios Porque hay problemas con la nación de Trinidad y Javad Bueno Bueno, a pesar de que se lo he pedido personalmente y varias veces No ha pedido su certificado de matrimonio Imagino que es solo una formalidad Sí, bueno Tú sabes que las formalidades son importantes acá en el club Ahora, yo no sé por qué se complica tanto con un simple certificado de matrimonio Alejandra Hola, ¿cómo estás? Hola, señora Trini ¿Cómo estás? Regio ¿Por qué? No sé, en la mañana debía un poco más alegre la oficina Ajá, no Pero estoy súper bien ¿Y usted disfrutando del club? Sí, claro Señora Trini, yo quería pedirle disculpas ¿Por qué? No sé, porque renuncié a mi trabajo así tan de repente Ay, pero no seas tonta Total, te vas a casar, ¿no? ¿Usted se porta tan bien conmigo? Nunca tanto Lo que pasa es que hay cientos de chiquillas que quisieran tener Tu puesto Sí, ya lo creo Pero fue súper rico trabajar contigo en todo caso Sí, a mí también me gustó Bueno, igual nos vamos a seguir viendo acá en el club Como usted ahora asocia Claro Sí, por supuesto ¿Cómo que nos vamos? Tu madre nos echó de la casa No, yo no he echado a Martín Martín se va conmigo Te vas conmigo, ¿no? Por supuesto, sí Sí, claro ¿Me acompaña Vicente? ¿Hago un malete bajo el teléfono? Sí Sí Permiso No, no, no queremos más No, no queremos más Silencio Silencio Silencio, por favor El directorio acordó pagarle horas extraordinarias si trabajan horas extraordinarias Es lo legal y es lo que vamos a hacer Está claro ¿Ustedes lo que quieren es que nosotros sigamos trabajando por bolitas de dulce? ¿No le va a huir a mí? Le quedó claro, es una puerta del directorio, le insisto Usted lo tomó, lo deja, problema suyo No es problema mío, es problema de todo Sí Así que no está de acuerdo Nos vamos, no vamos No vamos No, no No, no El directorio jamás será mentido Oye, está la cosa que arde allá adentro ¿Qué? Don Gerardo se va No Yo quiero ver eso No, no, no No se te ocurre ir para allá, niña Se van a dar cuenta que se vine con la copucha Ay, ¿no le dije yo que la señora Pilar estaba controlando mucho a don Gerardo? No, oye, si parece que es bien serio ¿Qué habrá pasado? No lo sé, pa' Permiso ¿Se puede? Ay, señores, Diana Y tanto tiempo que no la veíamos por aquí ¿Y trajo cremita? No, ni me pregunte por las cremas, oye, chachi, esto por puro no dejar No me han llegado la partida nueva todavía ¿Y entonces qué vino? ¿A goberar? ¿Está la señora Pilar? Sí Oye, ¿y esto tiene algo que ver con lo que me estabais contando hoy día en la mañana de ese secreto? Ah, pero ya no me acuerdo lo que te conté ¿Algo de un secreto me estabais diciendo? Ah, sí Sí, un secreto que le confío a la Verónica ¿Y que ella te traicionó? O sea, es algo que nos puede perjudicar mucho a mi papá y a mí Oye, a propósito, hoy día cuando llegué estaban peleando ellos ¿Qué es mi papá con mi mamá? Bueno, pero eso tenía que pasar Sí, pero ellos nos iban a casar Sí, lo que pasa es que mi papá la está engañando ¿Cómo? Vicente Mi papá hizo muy malos negocios en Nueva York Te digo, tan malos negocios que quebró O sea, nosotros nos donamos un peso Y mi papá se va a casar con mi mamá porque está interesado en su fortuna Vicente, usted no tiene que irse, mi amor No, es que yo también tengo la culpa No diga nada, no tiene por qué decir nada ¿La culpa de quién, mi amor? Perdón, yo voy a llevar las maletas a la... Ah, gracias Vicente No, 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 no Te han puesto problemas delante de él Sí, claro Sí, dígame, ¿la culpa de quién, lindo? Él fue el que me entusiasmó a venir, Pilar ¿Y yo? Sí, tú Acuérdate, querías tener una familia Oye, quería tener una familia Después te explico, Martín Bueno, pero ¿a dónde vamos? Hay muchas razones por las cuales me alegraría De que te mantuvieras alejado de ellas ¿Te llevaba a tu casa, Vicente? Bueno, gracias Ay, mañana mismo empieza con tu entrenamiento Ya Toma, Martín Bueno, guarda este maletín como hueso santo De alegría No te preocupes Porque soy un perfecto bandido Señor Eliano, usted llegó en muy mal momento para cobrar Porque aquí le voy a decir que está la cosa que arde Bueno, para mí las cosas también están re difíciles, pues Fíjese, pues tengo a la Lorenita muy enferma Y al Robinson en huelga Fíjese ¿Al Robinson en huelga? Sí, pues Para que usted vea que mi hombre No haya que hacer para llamar la atención Sí, parece que fue ayer cuando me salvó del incendio Bernarda Sí, señora Pilar Bernarda, mira Sí Buenas tardes Si alguien pregunta si en esta casa vive Gerardo Pech, tú le dices que no Que no vive aquí ¿Y don Martín? Tampoco Perdón Perdón, pero yo venía a hablar con usted Sí, ¿qué sería, señora Eliana? Eh, mire, a lo mejor no es el momento más adecuado Pero, ¿sabes quién le venía a cobrar? ¿Yo le debo algo? Bueno, claro Cremas de hace tres meses Ay, pero es que ¿Sabes qué? Yo en este minuto no Ay, págale tú Bernarda Yo Perdóneme, señora Eliana Es que ahora no Oye, en mi calidad de secretaria docente de esta escuela Quiero felicitarlo de verdad Porque el alto nivel alcanzado en el festival fue realmente satisfactorio para nosotros Y yo lo felicito por el trabajo que me hicieron en cada una de las alianzas De verdad ¿Para qué más? ¿Para Chocas que hizo el jurado? A ver, Miguel Ángel, ¿por qué? Nos gastos vienen un poco más alto Porque yo creo que es bueno que todos la conozcan Mira, Glorita, prefiero reservarme, en mi opinión, ¿ya? Ay, Glorita, no te preocupes Lo que pasa es que están todos picados Porque perdieron, obviamente Ay, qué bien Si hemos perdido en buena línea Sería el primero en reconocer todo ¿Viste que están picados? ¡Ya! Por favor, niños, no sigan discutiendo No echen a perder el triunfo con pequeñeces Todos, la Estela y la Verónica, trabajaron muy bien ¿Con la Verónica? La Verónica ni siquiera se apareció por aquí Sí, pero ¿cómo, por favor? Pero yo estaba trabajando poco con ustedes Sí, pero cuando aparecieron los problemas, no estuvo con nosotros, por gloria ¿Va? ¿Y no era tan amiga tuya, ella? No se trata de eso, Manuela Cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas por su nombre Además, la Estela, ven que estuvo hasta el final con la lensa roja Así que, fue una mala suerte, no más Pero, por favor, ya, pues cortémosla ¿Algún problema habrá tenido la Verónica? Ay, no sé Además, no le ha costado haber avisado ¿Hola? ¿Hola? Hola, Verito, ¿cómo estás? A ver, ¿a ustedes les pasa algo? No, Ana, estábamos hablando del triunfo que tuvimos Tremendo triunfo ¿Tú crees que la han barré con la Verónica? No, hicimos lo correcto, hija ¿Pero por qué se enoja? Si yo lo único que dije fue que el martir le iba a engañar Lo que pasa es que la Verónica no quiere oír nada No quiere saber nada de nada ¿Y por qué me trata así? A mí todavía Que soy la persona que más la quiero en el mundo Parece que tu mamá tiene la razón Estamos los dos obsesionados con la Verónica Che, cuando la Verónica me echó de su casa No sabía qué hacer Por eso fui donde la mamá ¿Pero por qué no viniste a contármelo a mí, que soy tu padre? Porque no quería decírtelo porque era relacionada con la Verónica Y como tú todavía querés a la Verónica No digas eso Si con la Verónica ya dimos vuelta a la página Ya nos olvidamos del uno del otro Ya pasó hace mucho tiempo todo eso Pero igual la querés ¿Sabés qué, papá? Es la primera vez que siento a la mamá como una verdadera mamá ¿Pero qué te pasa, Estela? Parece que hoy día todo el mundo se puso de acuerdo para hacerme la vida imposible Mira, tú y tus líos me tienen muy sin cuidado A mí lo que me interesa es que hagas sufrir a mi hijo Yo no hago sufrir a nadie, Estela ¿Y te parece poco que lo hayas echado de tu casa como si fuera un perro? Tú no sabes cómo fue todo eso Además, por culpa de Rodrigo yo terminé para siempre con Martín Ay, joder, joder, Verónica Que inconsistente es tu amor por Martín Que un niño lo desarma así Rodrigo no tuvo la culpa Él solamente descubrió que Martín mentía ¿Y por qué tiene que andar descubriendo cosas? ¿Por qué se mete en mi vida? Porque te quiere Aunque tú no te lo mereces ¿Y tú tienes cara para decirme eso? Tú que te fuiste y lo dejaste botado Sí, está bien Ok, ok, yo acepto mi horror Y estoy aquí para enmendarlo Voy a hacer todo lo posible para que mi hijo me perdone Ay, con esa actitud todo cambia, ¿cierto? ¿Por un día tú crees que te vas a convertir en la madre del año, Estela? Ah, qué cabalera, Verónica Y yo que pensé que podíamos ser amigas Mira, Estela, yo no quiero pelear contigo Pero estoy pasando un muy mal momento Ya lo creo Tanto que te desquitas con un niño Y lo peor de todo es que debo agradecértelo ¿Agradecerme qué? Que Rodrigo se le da cuenta que puede confiar en mí Estaba obsesionado contigo Ahora sabe que yo soy su madre Y que siempre voy a estar de su lado Así que, Verónica, muchísimas gracias Bien, señora Lallaro, ¿trajo su certificado a matrimonio? No, no lo tengo ¿El de defunción de su marido, entonces? Mire, don Hernán, yo vine para comunicarle que no voy a entrar a su club ¿Cómo? Vine a renunciar Perdón, pero usted fue aceptada por el directorio del club Y solo falta el papel que le estoy pidiendo Por lo mismo Es que no quiero hacer cosas que no puedo hacer por el momento Ah, es un problema económico Créame que lo lamento Pero también hay que saber que no es fácil ser socio de este club No se trata de problemas económicos, don Hernán Hablemos con franqueza, se lo voy a llamar Si no, el problema no es ese Pero ¿qué razón podría haber para que usted renunciara a ser socio de un club tan exclusivo como este? Hola, señora Trini Hola, Alejandrita No sabía que estaba ocupada No te preocupes, yo terminé de conversar con don Hernán Señor Cañas Bueno, créame que valoro su artículo, es muy responsable Muchas gracias, gracias por todo Gracias a usted Hasta luego Adiós, Alejandrita Chao Gracias ¿Qué pasó, Hernán? Nada La señora no puede ser socio del club Me anunció Oye, papá, ¿tú te volviste loco? ¿Por qué? Pero, ¿cómo te vas a instalar en este hotel? ¿Por qué no? ¿Sabes lo que pasa contigo? ¿Por qué? Que tú no le tomas el peso a las cosas Claro, porque la mamá va a cagar a echar de la casa porque no tenemos un peso y tú deberías instalar este hotel Mientras encontramos un departamento que nos acomode No, 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 yo te advierto, yo no te voy a acompañar en tu lecera Ah, díjate, tonto Ahí viene Buenos días, sorprendo Hola, Fernando Díganse cargo de todo este encuentro Con mucho gusto Adelante Qué lata con la señora Trini, ella soñaba con ser socio de este club, Hernán Así son las cosas Los que tienen plata están acá Los que no, no, es una selección brutal, pero natural, Alejandra Por favor, Hernán, no digas a estudiar En tu caso es distinto, pues, Alejandra No tiene que ver con un problema económico Ustedes son una familia de mucho prestigio, eso la han ganado desde hace mucho tiempo Y lo van a mantener ahora, sobre todo que tu madre se va a casar con Gerardo Pecha No, es que no se va a casar con don Gerardo La mamá supo algo horrible, Hernán ¿Qué supo? Que don Gerardo es un pobre tipo, no tiene dónde caerse muerto Pero, ¿cómo que pobre tipo? Alejandra, si te ha podrido en plata Bueno, es que eso es lo que cree en todo, lo que creía mi mamá Pero es mentira, Hernán Él nos engañó a todos, él y Martín Sí, claro, discúlpame, nos engañó, claro Nos hace creer eso porque no quiere soltar ni un cinco No me crees, ¿verdad? Pero claro que no te creo, si Álvaro me acaba de decir Que la situación económica, la cuenta bancaria de Gerardo Pecha Está mejor que nunca Eso es lo que ellos quisieran Pero, ¿sabes qué? La mamá los va a echar Y ahí los quiero ver, mendigando para poder vivir Muchas, muchas gracias ¿A la propina que le diste que esos delirios de grandeza hubo? Es que son muy amables en este estilo contigo Sí, claro, van a ser amables contigo Oye, papá, te advierto, ayer le dije a Vicente toda la verdad ¿Qué le dijiste? Bueno, le dije por qué la mamá nos echó de la casa Pues en la tradición de la Verónica Y tú, tonto, pensabas que te amabas Bueno, es cierto Y la Verónica no es precio, ¿no? Pero, pero en definitiva la mamá nos echó de la casa porque somos unos frescos ¡Risco, qué rico! ¡Fresco! Además estamos igual que cuando llegamos de Nueva York, papá Nosotros nos tenemos que ir de acá porque no tenemos plata para pagar esta persona Ah, no ¿Y esa plata? ¿Te ganaste el fortunazo? No, 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 no ¡Sí! ¡No! ¡Rico! ¡Fuerza! Nadie, salvo Álvaro Hernández ¿Álvaro? Sí, bueno, me lo cobró en secreto y yo le aproveché de pagar esa mugre de dólares que le debe ¿De los 500 mil dólares? Exacto Nada menos que 500 mil dólares Sí, sí ¿No será ir de lengua? No, no Secreto profesional, no sé muy serio Qué bueno, papá Entonces aquí nosotros podemos decirle a cualquiera que están equivocados O sea, si nos dicen, ustedes están en la ruina, no se lo decimos ¡No, señor! No estamos en la ruina, somos millonarios Y tú, diciéndole a Vicente justamente que eres tonto diciéndole que estamos en la ruina Ah, no, pero eso lo podemos arreglar fácilmente Bueno, ahí tiene ¿Quién te dijo eso? Martín ¿No tienen un peso? No Don Gerardo quebró en Nueva York ¿Québró en Nueva York? ¿Estás seguro? Bueno, no sé, eso me dijo Martín Cuando yo llegué se iban yendo de la casa la señora Pilar ¿Ah, sí? ¿Y usted qué andaba haciendo allí? Nada había ido a decirle a don Gerardo que mañana empezaba mi entrenamiento Ah ¿Y para dónde se fueron? No tengo idea Me vinieron a dejar y se fueron Gerardo Page Dijo que quería invertir 500.000 dólares en la empresa donde yo rebajo, ¿te das cuenta? ¿Y lo hizo? No, nunca lo hizo ¿Sabes lo que me dijo Martín? ¿Eh? Que don Gerardo se quería casar con la señora Pilar por la plata ¿Y ya no se van a casar? Parece que no Me equivoqué, Alejandrita No sé si me lo va a poder perdonar usted alguna vez Pero es que me equivoqué No te entiendo Linda, es que Mire, yo no sé quién inventó toda esta historia Pero la verdad es la milanesa Es que Gerardo está podrido en plata ¿Podrido en plata? Sí, andaba con un maletín lleno de plata ¿Y tú lo echaste? Pero si yo no sabía Si yo le creía a Guillermo Carter, pues Pero mamá, mire Si no es cierto que están en la ruina Usted le pide disculpas ¡Y listo, pues! Que no es tan fácil, Olga Dice que nos dijimos cosas terribles Terribles No sé si Gerardo me va a poder perdonar alguna vez ¿Cómo la embarraste tanto, pues, mamá? Bueno, yo no tengo la culpa Yo no sabía ¿Quieres más fin, Álvaro? No, gracias ¿Qué les pasa a ustedes hoy? Nada ¿Nada? ¿Te parece poco lo que hiciste? ¿Qué hizo la mamá? ¿Se convirtió en el ame rey del club, o no, Lady Di? Por favor, Álvaro ¿Por qué le dijiste Lady Di a la mamá? Pregúntela a ella, por favor ¿Por qué te dijo Lady Di, mamá? ¿Qué pasa, papá? Su madre es la instigadora de la huelga de los empleados del club Ay, no puede ser, papá Claro, ahora la ven y la empiezan a gritar Lady Di, Lady Di, Lady Di Qué churita Cállate la gimnasia Qué total, como la vida menor Ni entre los trabajadores Claro, y ahora el club anda patas para arriba ¿No es cierto? No, viejo Yo no estoy de acuerdo con la huelga Es muy peligro Pero si todo va a salir bien, mi hijita Mira ¿Sabes qué se nos sumaron? Todos los funcionarios de la cocina Incluidos los chefs Oye, sí, viejita ¿Sabes qué? La olla común estuvo súper rica Oye, la Soraya La Soraya quedó súper impresionante Estuvo buena Bueno Alexis Se van a quedar sin pega Yo creo que tendrían que parar ya de una vez por toda esa huelga Porque por culpa de ustedes no hemos podido grabar nada Perdóname Pero hasta donde yo sé, mi hijita La que está contratada es la Lorena Y usted nada más que es medio pollo de emergencia Robinson ¿Cómo le podés decir una cosa así a la niña, oye? Pobrecita, ella ha estado estudiando un montón de libretos Ha estado en el Festival de las Artes Va a grabar la teleserie Y tú la tratas de así Oye, nada que leer Está bien Porque además esta otra se ha puesto súper barzúa Ni siquiera me invitaste a la... Sí, pero no me invitaste ¡Cállate! ¡Qué te metiste! ¡Corté, corté, corté! ¡Corté, corté, corté! ¡Corté! Tranquilo, tranquilo Tranquilito, por favor Oye, mira Fuera de la casa nosotros podemos tener nuestras discrepancias Inquista posiciones Pero en la casa La familia es sagrada Sí Y a propósito de la familia Les tengo que decir que Estoy muy preocupada por la Lorena ¿Qué le pasa? La niña tiene una depresión caropante Ojalá hoy cito que grabación Porque me sé las escenas al revés y al derecho ¡Chao, Lore! Ah, te quería preguntar una cosa ¿Cómo hiciste tú esa escena con la Gisela Bonfanti cuando la echas de la casa? Lorena, te estoy hablando Lorena, respóndeme Yo te estoy ayudando y tú no quieres colaborar ¡Ya, Lorena! ¡Córtala! Lorena, ¿qué te pasó? Lorena Lorena, reacciona ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Danisha, le he dicho 20 veces que no va a querer caer así! No, si no va a llegar a casa Tranquila, niñita, por Dios ¡Mamá! ¡Mamá! La Lorena ¿Qué pasa con la Lorena? ¿Qué pasa? La Lorena Está como muerta ¿No es tú? ¡No, déjeme a mí! ¡A mí no! ¡Déjeme! Lorena Lorena, mi hijita ¿Qué te pasa? ¡Oiga! ¡Soy yo la mamá! Lorena Lorena ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? ¿Te duele algo? Pero háblame, mi hijita ¡Por Dios! Dime algo ¿Qué dijiste, mi hijita? ¡Habla más fuerte! No quiero morir Ya no me importa absolutamente nada Ay, mi hijita ¿Pero qué tiene? Mi hijita Está deprimida Está absolutamente deprimida Ah, menos mal que te encuentro, viejo Luego que viniste equipado Sí, necesito liberar tensiones ¿Qué tensiones, Emilio? María Olivia Estás estupenda Sí, humillate envejeando ¿Por qué estás tan nervioso, no? Ay, por el asunto de un concurso Fíjate, mira Donde voy se me tienen encima Todo el mundo quiere casarse Con Emilio es igual Mira, menos mal que mañana Se termina todo esto Estoy loco Ya no quiero más Ya Ay, Emilio Eres un mentiroso Te encanta todo esto Ay, María Olivia Por favor, mira Ya no tengo vida privada Ay, pobrecito Oye, dime ¿Y tú, por casualidad No mandaste ningún cupón? ¿Yo? Ay, Emilio ¿Cómo se te ocurre? Quieres presumir Es que sabes que me encantaría Las mamas contigo En serio Ni uno solo Ni medio cuponcito No, tonto No Bueno, ¿vamos? Sí, sí, vamos Vamos Me encantaría que esa gata Se luciera frente al Caribe Ay, ya, ándate Paula, tengo que contarte algo ¿Qué pasa? Terminé con Martín ¿Terminaste con Martín? Sí, yo no quiero saber Nada más de él ¿Y se puede saber Qué fue lo que pasó? ¿Él no te ha dicho nada? No Bueno, igual lo vas a saber Lo que pasa es que Martín Y su padre son un par de frescos Han engañado a todo el mundo, Paula ¿Cómo? No tienen ni un peso Gerardo Page Se va a casar con la Pilar Lynch Por su plata Bueno, estás a alturas Y es que se casan No te creo, Vero Ay, ¿por qué crees tú Que Martín aceptó trabajar En esa porquería de trabajo? No puede ser Lo que tú me estás contando Es increíble Paula Disculpa Pensé que estaba sola Paula, es mejor que yo me bañe No, no, no te vayas ¿Ya? Martín te está esperando ¿Qué esperes? Dime Que estás muy afectada Yo creo que lo que dice está correcto ¿Pero te puedo decir algo Sin que tú te enojes? Dime Tú nunca debiste terminar con Guillermo Ay, Paula No hablemos de eso, ¿ya? Tú estabas enamorada de él, Vero De Martín nunca has estado enamorada Te fascinaste con él Como todo el mundo se fascina con Martín Sí, todo el mundo Incluida tú Hoy los pechen la ruina Tal cual, pues Y tú hablaste con la Pilar Lynch Por supuesto No voy a dejar que la estafaran ¿Y ladrónica? No, no voy a hablar de ella Bueno, te entiendo Ay, pobre Mariolidia Tiene que estar de muerte Ahora que se enteró Que su príncipe azul Resultó ser un estafador ¿Quién entiende a las mujeres? Está convencida Que va a recuperar a Martín Ay, por favor Mira, lo que tenemos que hacer ahora Es ir a la cancha Y darnos duro con la pelota Compadre Y olvidar lo de las mujeres ¿Ok? Por supuesto ¡Ay, mi amor! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¿Qué haces, poñito? El famoso concurso ¡No sé qué loco! ¡No sé qué loco! ¡No sé! ¡Pero avanza! ¡No tenés aquí esperado! ¡No tengo luz roja! ¡No sé qué que me hagas! ¡Dobla a la derecha! ¡Algo, porra! ¡Va a romper la camioneta! Martín. Martín. Oye, ¿sabes que la Verónica me acaba de contar un cuento atroz? ¿Qué te contó? Me dijo que tú y tu papá no tienen un peso. Ah, la Verónica Alfaro está muy equivocada. ¿Está mintiendo? O sea, no sé de dónde puede haber sacado eso. O sea, ¿tú me quieres decir que la Verónica Alfaro está inventando? Bueno, ella es actriz, tiene imaginación fértil, ¿no? No se puede. Sí, sí, bueno, todo lo que te dijo es mentira. Chao. Chao. ¿A dónde vas? A buscar a mi papá. ¿Se te pasó la rabieta? Gabriel, déjate de molestarme. ¿Por qué mejor no haya molestado a la Manuela? ¿No hay que ir a celosa, Yolanda? ¡Córtala ya! Oye, quiero que te quede claro una cosa. Yo no soy tu perro faldero, ¿no viste? A mí. Me cargan los perros falderos para que tú sepas, Gabriel. Bueno, entonces, ¿por qué no matinas? ¿Gabriel? ¿Sí? Ay, Gabriel, tengo el tirante como, no sé, como raro. Arréglamelo. Por supuesto. Oye, ¿sabes qué? Estaba pensando. ¿Sí? ¿Te gustaría ser heroica conmigo? Ya, pues, vamos ya. No, 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 no. No acá, en el matinal. ¿Invitado especial te tinta? Claro. Ya vamos a clase. ¿Empezamos? ¿Ya vamos? Empezamos la clase. Posición. Ya. Espíes, arriba del honga. Muy bien. Toma aire. Espíes. A la vista ahí, del honga al lado. Ahí está. Al otro lado. Muy bien. Arriba. Cuidado. Dale. ¿Me va a ir a decir que la Lorena está deprimida? ¿Me estáis deseando? No, compadre. Si te estoy diciendo la dura nomás. O sea, ¿me pudiste decir cómo esa cuestión? Ay, yo no cacho mucho, pero lo que yo sé es que la loro se pone como con los ojos blancos así y además se queda pegada en un punto fijo. O sea, ¿cómo que se va para otra parte así? ¿Como ida? Sí, como ida. Y no come nada. O sea, la cuestión es grave. Es gravísimo, por loco. Imagínate. ¿Cachai? Que todo por culpa mía. ¡Oh! ¡No! ¿De dónde? ¿Y vos qué pito tocas en este cuento? No sé, pues piensa tú que ni siquiera la he ido a ver. ¿Cachai? Nunca me imaginé que el poder del amor fuera tan fuerte. ¿Cachai? Ay, vos creí. Claro. Yo le fallé. Ella se deprimió. ¿Cachai? Y ahora no me voy a querer ni ver. Oh, cachai, hablando del poder del amor. Ahí viene la zorallita. Uy, te había agarrado, loco. Ayer te voy a dar un consejo, no te agarré a fondo. Mira que una golondrina no hace verano. Hola. Hola. Oye, Alexi, estuvo rico el almuerzo ayer. ¿Te gustó? Sí. Qué bueno, pues, es que así son los paros en el Santiago Sporting. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú te podrías volver loquita por amor? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿No dice que un fue? No, si no sale nunca en el nombre, esto no es la cara, esto que hay. Ay, ¿sabes qué? Ese era un post acumulado como de tres semanas. Manso y lleno. Pero para mí que está arreglado. No, Geno, yo no creo, porque yo conozco gente bien humilde que se lo ha sacado. Para despistar nomás, pimita, o si esto le desarregla los bigotes. No sale ni el nombre que se lo ganó. Mira, mira, lo único que sale ahí es que dicen que el premio lo cobró el banco. Bueno, ¿qué quieres que te aclare? Se corrió el rumor por todo Santiago que habías quebrado, viejo. Ya, ¿te consta que me repuse? Pero por un boleto de fortunazo, hombre. Y peor es nada. ¿Y tu negocio en Nueva York? No andaba muy bien últimamente. Oye, eres muy caradura. ¿Y pretendías darle el golpe a la Pilar Lynch? Prefiero no hablar de esa señora. ¿Cómo que todo terminó? Todo. ¿Y dónde estás tú ahora? Eso lo vamos a decidir con Martín en un momento más. Mira, mira, si no te conociera por tanto tiempo le habría dicho toda la verdad. Hoy me diste tu palabra. Secreto profesional. No, le cuida, le cuida. Un buen nadador aprovecha su entrenamiento. ¿Están listos? Bien. Vicente, acuérdate. Coordinación en los primeros 4.50. Vamos. Y... ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Vamos, otra vez, soy Lona Buena, no eres tan profesional Güey, pero soy actor, no malavadista Vamos, 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 ¿por qué te falta? Dos, tres, cuatro, cinco El último, uno más Un, dos, tres, cuatro, suelta Suelta, bien, hasta aquí, chiquillos, quedamos A la ducha, para que no se fríen Chau, chau ¿Te cansaste? No, para nada ¿Entonces me hiciste caso? Sí, pues ¿Vamos? Vamos No vale la pena amargarse por ese vallo Yo no entiendo cómo poder cambiarlo tanto Que eso confirma lo que yo te dije Hay un cuico, encima, no vale la pena Ha sido tan tonta, mi granja No, pero no te pongas ahí así Pero por favor Ya, ya, ya ¿Y qué te pareció el departamento? Estupendo ¿Sí? ¿Te vas a volver a Nueva York? ¿Ahora? Sí, ya no tienes nada más que hacer aquí Peleaste con la Verónica Alfaro, ¿no? Sí Ya, ya, ya ¿Te volveré a Nueva York? Bueno, ¿y tú te vas a volver? No ¿Y qué te amarras, Santiago? Eh, tengo que financiar a la carrera Vicente Ah, bueno, pero eso lo puedes hacer desde Nueva York Prefiero estar aquí Ah, bueno, entonces yo también me quedo, po Además tengo un trabajo en el canal Ah, sí No vas a perder de vista a la Paula Gris Ah Ay, Vicente, te encanta asustarme Ya suéltame No, dame un besito, suéltame Vicente Hola, Faberita Hola No me digas que estás trabajando, ¿no? No Le presento a mi polola Vuelve inmediatamente a tu puesto de trabajo, ¿quieres? ¿Pero cómo? Si están todos parados No me digas si tú estás de acuerdo con las tropas de flojo Oiga, espérese un poquito a mí, no me metan en ese mismo saco Yo no tengo nada que ver con eso Ah, no, bueno, entonces, pues Bueno, entonces, ¿qué? Además, ¿cómo voy a estar en Huelga y yo si yo soy socio del club? A ver, Vicente, ¿de dónde sacaste ese cuento? Tú no eres socio de este club ¿Cómo que no soy socio? No, tu madre no cumplió con los requisitos para ser socia Pero, Vicente, tú no me habías dicho que la hayan aceptado Bueno, si eso me dijo ella, no voy a estar inventando Bueno, pero el tío Hernán no va a estar mintiendo, pues Ah, entonces estoy mintiendo yo Bueno, no, pero... Disculpa, Javierita Vicente, por favor, vuelve a tu trabajo si no vas a perder el puesto Oye, tío ¿Es verdad lo que dijiste? Bueno, claro Javierita, mira, hasta donde yo sé ningún profesor de natación ha sido socio del club ¿Estás escribiendo una obra nueva? No ¿No? ¿Y qué estás escribiendo entonces? Tengo un proyecto de una telenovela ¿Telenovela? Sí ¿Y desde cuándo que tienes esa idea, Eladio? Una idea que tengo con la María Flores Con la gorda Es mi alumna de dramaturgia A lo mejor escribiéndolo hace mejor que actuando ¿Supiste lo de Martín Page? ¿Qué pasó con Martín Page? Terminaron con la Verónica ¿Terminaron? Es un pillo Y el padre es peor Oye, se iba a casar con la Pilar Lynch solo por la plata O sea, ¿me quiere decir que Martín Page y su papá no tienen un peso? Pero ni un cinco Con razón, la Pilar Lynch andaba llorando por los pasillos de la escuela Vieja ridícula Oye, tantos aire y tanta portada y revista y una roteca cualquiera Me gusta que Gerardo Page la haya engañado Así se le van a bajar los moños a esa señora Así que una telenovela ¿Y habrá algún papelito para mí ahí? No, venga ¿Qué no te ves, mujer? Son cosas mías No te voy a registrar nada Oye, bonita esa foto Ya no me acordaba de eso Siempre soy una tonta Eres un siete, mujer Siempre me ando equivocando y pasándome la película equivocada No, no llores, por favor Déjame, no me gusta que me tengan compasión Pero si no te tengo compasión Eres una mujer fantástica Álvate, no me gusta que me haya llorado No me mataste No me mataste Está bien, porque si me bajas un poquitito los humos de la cabeza, el novio del año Lo que pasa es que tú te querés desquitar conmigo ¿Desquitar? Sí, porque te olvidás con la Verónica No, puedes dejar que en tu corazoncito no puedes olvidar No voy a la ducha ¿Crees que con todo lo que está pasando con Martín, la Verónica se decepciona definitivamente de él? Escúchame amigo, yo creo que esta es la oportunidad para que tú vuelvas con la Verónica Ahora, now Te lo digo yo, te lo digo al ti Bueno, señora Trinia, estoy aquí porque... Gracias Quiero que se olvide de mi renuncia ¿Qué? ¿No me digas que quieres seguir trabajando conmigo? Sí, señora Trinia ¿Y eso? ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Cuéntame Bueno, es que resulta que la mamá no se va a casar con don Gerardo Ah, bueno, ¿y eso qué tiene que ver contigo? Bueno, en verdad Yo pensaba que tú trabajabas por tu desarrollo personal, Alejandra Sí Sí, pero... O es que a lo mejor tú y tu mamá solamente se mueven por el dinero ¿Quién fue la que me sugirió que echara a Gerardo de la casa? Yo fui, pues, Pilar Ah, tú fuiste, claro, y ya fueron Y yo le hice caso, ¿eh? Yo le hice caso Mira cómo me fue, pues Oye, Pilar, me da la impresión de que estás un poquito molesta Molesta, no, como se te ocurra ¡Estoy furia! Furia contigo, con toda tu familia ¿De dónde sacó Guillermo que Gerardo estaba en la ruina? Oye, fue la Verónica Alfaro que se lo dejó a la... ¿La Verónica Alfaro? ¿Desde cuándo le creen a la Verónica Alfaro? Oye, después lo que le hizo a tu hijo Oye, parece que todos estábamos equivocados con respecto a Gerardo ¿Ah, sí? Pero el pato lo pagué yo, pues Mira, oye, Guillermito lo hizo por defenderte Sí, no necesito que nadie me defienda, fíjate ¿Ah, no? Bueno, entonces, linda, que te haya regio en la reunión ¿Qué reunión? A la Pilar la citaron a una reunión de directorio Porque hace un año que no paga las cuotas Mira, yo pensaba apoyarte Pero como dice que puedes defenderte sola, chaito Lorena ¿Mijita? Mire quien la vino a ver, mire Ah, mira quien viene ahí Esta es la suya, compadre Suerte Hola, Guillermo Hola ¿Tú tienes un tiempito como para conversar conmigo? Sí, pero yo la verdad no sé si era tan buena idea Porque tú sabes que las últimas veces que nos hemos juntado Han sido fatales Sí, es que las últimas veces que nos hemos juntado Yo soy un tonto ¿Tú te acuerdas cuando nos conocimos? Por supuesto ¿Y qué fue lo que nos pasó de la vida? Guillermo, yo no... No sé... Si tiene sentido seguir conversando sobre esto Yo tengo muchas cosas que decirte Podés mucho pedirte que me vayas Pero mamá, tú me dijiste que podías pagar las cuotas del club No entiendo si no por qué asumiste un compromiso al que no podías responderme Dejaste en ridículo delante de todo Es que no se trataba de dinero, Vicente Ah, bueno, y entonces ¿de qué se trata? Es que... Me pidieron un certificado de matrimonio ¿Y ahí qué tiene eso? Es que ya... Ya es hora de que tú lo sepas, hijo Yo... Nunca me casé con tu padre A continuación Algunas sesiones del próximo capítulo de Lo que tiene Cuando escucho yo tu voz Siento que comienza nuestro juego El programa del amor Yo que soñé besándonos Es mejor la realidad Y llegar a alojecer Mis manos se divierten cada vez Que recorren tu derecho y tu revés Eres bella, superestrella de TV Atrévete, no tengas miedo esta vez Aunque me digas que no Un beso te robaré Eres bella, superestrella de TV Eres bella, superestrella de TV ¿Me voto con el? ¡Sí! Bien, próxima volvamos ¡Bien! ¡Les dije que se fueran de aquí! ¡Fuera! ¡Uy, pero qué desagradable! Y qué complicado para ti, Paula No, no te preocupes, si tengo el cuero duro, estoy acostumbrada ¿Por qué se vean bonitos ustedes dos, ah? Cásese con Emilio Duval ¡La Mario Flower se quiere casar con Emilio Duval! ¡Ay, qué pasa! ¡Es increíble! Es que yo realmente no lo puedo creer Oye, y un, dos, tres, pero millones de millones que creen A la próxima que te metáis con la Amelia y te la vayáis a ver conmigo, ah ¿Te digo claro? Madre Martín, pues me hacía que no sabe ¿Qué excusa? Ay, me hacía que no lo sabe Pero la ruina era mentira ¿Qué? Claro, Martín Page es multimillonario, pero... Mamá Hola Hola Uy Qué hermoso ¿Puedo no se van a quedar mucho rato así? Oye, por favor, mire quién viene saliendo, eh Yo creo que es el momento que se hizo para aclarar ciertas cosas Las cosas no son fáciles No, pero hay que mantenerse firmes Yo estoy segura que vamos a sacar a la televisión del club Sí ¡Sí! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! Yo creo que había oculta la huelga de los empleados ¿Eso es cierto? La verdad es que nunca creí que... Que el amor podía ser... Tan potente ¿Lorena? ¡Ay! ¡Ay! ¡Voy a que te chabe por aquí! ¡Ay! Sabe que yo sé que se va a reír de mí, pero igual se lo voy a decir Cuéntame Sabe que me muero de ganas de rendarle su casa para los terceros O sea que sigues siendo un simple empleado del club ¡Qué puta! O sea, no... Yo sabía que esto iba a pasar Suéltame la mano, ¿ya? La niña estaba mucho más cariñosa Ay, sí, pero no puede pillar Lady Di No le digas así que quieres Ay, pero si todo el mundo le dice así Algo estoy hablando muy en serio Si esto no se soluciona de hoy día a mañana Yo me voy a grabar a otro lugar Ah, o sea, tú inventas cosas de la gente así como así, ¿no? ¿Qué te has imaginado? Yo no ando inventando cosas de nadie Para que tú sepas, yo misma lo vi, ¿ya? Bueno, ¿pero lo viste en qué, pues? Yo estaba besando con la Paula Green Eres bella, Zoom, eres estrella de TV